Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera la licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wildness, o Wildness Ridge, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, miren, hay algo que nos pasa siempre en la vida, tenemos periodos difíciles, creemos como que caemos en un pozo, pasa un tiempo, pasa unas horas, un día, una semana, a veces un poco más de tiempo, nos levantamos y salimos del pozo, de alguna manera. Es decir, esos pueden ser, digamos, frustraciones, desilusiones. Mucha gente, muchos compatriotas, se han sentido desilusionados por lo que pensaban que iba a haber un liderazgo inmediato, partidario, más que todo electoral, exacto, esa es la palabra exacta, electoral, de la señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de su postulación. Se entiende la frustración cuando uno ha vivido dos años de gobierno, dos, perdón, dos mandatos de gobierno de Cristina, sabiendo cuáles son los objetivos, las políticas que sostuvo. Pero nos pasa en la vida, nos caemos momentáneamente al piso, en la calle. A mí me sucede bastante, entre que soy gordito y estoy, tengo 60, tengo que andar cuidándome, cuando camino y cuando me camino, camino y me caigo, porque hay una diferencia en la baldosa, a veces pasa. Me paro de vuelta, dentro de lo que puedo, obviamente, si puedo, gracias a Dios, por ahora levantarme bien rápido, me sacudo el polvo y sigo caminando. Y de eso se trata, no solamente para las personas individuales, sino para los pueblos. Nos ha pasado. Decidimos acudirnos al gobierno colonial español, llevó una lucha de 1810 a 1824, que es la batalla de Ayacucho, cuando culmina la lucha, por lo menos en Sudamérica, y se cumplió con lo que nos encauzaba como nación, en principio, libre e independiente de toda dominación extranjera. Pasó en 1890, veníamos en un orden conservador cerrado, pro-anglosajón, y un partido popular, entonces, como la Unión Cívica Radical, abrió a mayorías, no todas las mayorías, pero a una mayoría más, digamos, más sustanciosa de la que había hasta entonces en el régimen conservador, abrió el aparato electoral. ¿Y cómo lo hizo? Y dio una primera revolución en 1890, no anduvo, otra en 1893, tampoco consiguió, otra en 1905, tampoco, por ahí consiguió todos los objetivos que quería, pero ahí no más, en 1916, se abrió el sistema político. O sea, hubo caídas, hubo gente que se suicidó por distintas razones, como pasó con Leandro Enyalén, Aristóbulo de Valle, es decir, gente que la frustración, creyendo que no había futuro, asumió esa determinación falsa, falsa, porque lo había, y a los pocos años se abrió. También pasó con la justicia social, Perón estaba preso, parecía frustrado cuando iban los obreros a decirle, como se llama, sobre sus derechos laborales, le decían vayan a buscar a Perón, porque Perón estaba preso en Martín García, y sin embargo, en un solo día, millones de argentinos lo liberaron e hidieron nacimiento a un gobierno, a los dos primeros gobiernos peronistas, que dejaron bien en claro cuál es la causa de la justicia social y del poder popular. Pasó luego con la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado, parecía que no nos íbamos a levantar nunca. Miren, nosotros, la mayor parte de los que volvimos de la guerra, después de semejante paliza en cuanto a las condiciones, no sé si se entiende, es decir, las condiciones fueron muy extremas en algunos puntos, y el peligro también, cada cual vivió el peligro que tuvo enfrente, lo que quiero decir, nos sentíamos por ahí desorientados también, porque la guerra nos invadió de un día para el otro. Pero nos levantamos. Yo me acuerdo que cuando volví, enseguida tomé contacto con el tema de la lucha de los derechos humanos y también de los derechos sociales, y ya estaba ahí nomás después de salir de la baja el 2 de julio de 1982, y muchos compañeros también, el presidente del Grupo Por Soberanía, Gustavo Pich, por ejemplo, ya estábamos dentro de las organizaciones políticas y sociales, luchando para que se fuera a la dictadura y en contra de su ley de autoamnistía. Es decir, los pueblos como nosotros, los individuos que las componemos, los y las, y les, tenemos momentos difíciles, momentos a veces de crisis, los atravesamos y seguimos adelante. Hubo una derrota electoral con fraude, por muy poco margen, en el 2015, parecía que el lawfare y el macrismo se llevaba todo puesto, con un orden conservador, pro-anglosajón, traidor, y sin embargo, la lucha popular y la estrategia que dirigió Cristina Fernández de Kirchner nos permitió vencerlo y volver al gobierno, un gobierno que por ahí no llenó nuestras expectativas, sin duda alguna, lamentablemente, pero que afrontó, como siempre dice mi esposa, yo siempre le digo, mirá, hubiera querido que la crisis financiera que generó el macrismo se la comiera el macrismo, aunque no hubiéramos llegado al gobierno en el 2019, y ella me dice, sí, pero tendríamos 300.000 muertos por COVID. Así que creo que en eso, las mujeres a veces son menos, la tienen clara en eso, digamos, y ahora se trata de lo mismo, de reorganizarse, tener claras nuestras ideas, tener claro que vamos a apoyar a quien apoye nuestras políticas, nuestras ideas, y tener en claro que nosotros creemos, a mí a veces me cuesta tener todos los detalles o las frases, pero nosotros queremos una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, punto. El que esté cercano a eso, que por historia conozcamos eso, que lo hizo, por ejemplo, entre el 2003 y el 2015, va a tener nuestro apoyo, obviamente, siempre que siga cumpliendo esas directivas. Entonces, como venimos diciendo en este programa, hay cosas que tenemos en claro. Tenemos en claro eso, construir una patria libre, justa y soberana. Y tenemos en claro quiénes son los enemigos. Los enemigos son el imperio, en este caso el imperio anglosajón, que está muy activo con su embajador Stanley, presionándonos para quedarse con nuestros recursos naturales, a precio vil, como siempre. Los enemigos son la oligarquía, es decir, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, en este caso el Poder Judicial, que ha decidido ser un parte del partido de la oposición, está jugando en política. Estuve mirando una frase muy interesante que dice, si la justicia hace política, la política va a ser justicia. Es decir, creo que claro, si la corte se mete en la lucha partidaria, tendrá que pagar las consecuencias políticas. A mí me decían, yo soy abogado, me decían, amigos míos, que están relacionados con el Poder Judicial, el Poder Judicial acompaña al poder de turno hasta el cementerio, pero no entra. Estos muchachos hasta construyeron un nicho adentro. Bueno, la verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza el fallo, la cautelar por San Juan y la cautelar por Tucumán. Han tomado partido de una manera tan directa, no es la primera vez, ojo, es la corte, las cortes, me acuerdo de la corte de los milagros del menemismo, y me acuerdo de las cortes que han acompañado a las dictaduras civico-militares. Pero esta corte es parte del lawfare o guerra jurídica, y es todo una metodología o una política decidida, hemisférica, por los Estados Unidos para nuestra región. Y, como decimos acá, vos, por ejemplo, podrías estar en la corte, ¿no? Vos sos conservador. Bueno, muchachos, yo lo que diga el gobierno popular le voy a dar poca bolilla. Bueno, sos conservador, yo voy a favorecer a las empresas, soy liberal. Lo que no puede ser es un instrumento de la embajada de los Estados Unidos. A ver si nos entendemos. No es que uno sea loco en el sentido de decir, vayamos, tomemos la embajada de Estados Unidos, o ese tipo de cosas, porque no sirve. Hay que ser... No es fácil, pero hay que tratar siempre de planificar los pasos, como hacen los anglosajones. Pero está en claro que no podemos permitir que uno de los poderes de nuestro Estado, en la parte justamente que forma el Lofer, o guerras jurídicas, es decir, la corte y parte de los tribunales federales de capital federal, puedan dirimir los conflictos políticos en el seno de nuestra sociedad. Hay conflictos que son de tipo político, y esto era doctrina de judicial, que se deben dirimir en esa arena. No puede entrar la justicia allí, porque se forma parte de un frente oligárquico pro-anglosajón. Eso es lo que es la justicia, eso es lo que hizo Rossati, hablando ante los enemigos de nuestro país, porque esa Cámara norteamericana, mientras no se mete en nuestras políticas, y no opina, no opina sobre la justicia, y demás, es un grupo de poder que presiona para los intereses de su país. Ahí, en todos lados. Ahora vamos a ver un poco la ley de inversiones británicas, y se van a dar cuenta. Pero, cuando ya directamente quiere determinar, como pasó también con este muchacho, Edward Prado, que fue embajador de Estados Unidos anterior a Stanley, que dijo, vengo a ayudar a organizar la justicia argentina. No, es, no, por lo menos tenga la delicadeza de no decírtelo en la cara, porque, a ver, ¿cómo puedo decir? Eso lo hacen a propósito porque son prepotentes, pero la respuesta va a estar. Por ahí, parece que no, que el pueblo no reacciona. Es una cuestión de tiempo. Es solo una cuestión de tiempo. Quiero recordar que siempre hablamos de los temas de política argentina completo, no específicamente vamos al Atlántico Sur, aunque tenemos novedades sobre el tema, porque consideramos que la clave, después de tantos años, para vencer a los británicos, a la OTAN, y a los poderes de anglosajones, por lo menos conseguir que se retiren, digamos, y establecer otro equilibrio de poder, es fortalecer a nuestro pueblo argentino. Entonces los conflictos en el seno de nuestro pueblo argentino, en la parte continental, son fundamentales, y resolverlos y fortalecernos es la clave para volver a Malvinas. Por eso hablamos de la coyuntura actual, y además, porque los británicos son especialistas en generarte problemas internos, para que vos no vayas justamente a la zona donde ellos usurpan. Bueno, y sí queríamos recordar una frase muy interesante de quien venció a los ingleses, que después los ingleses han hecho biografías muy críticas de él, pero creo que nos puede dejar en claro, ya sea esta situación donde hay mucha gente que por un tiempo, por unas horas, se sintió desconcertada y desanimada, o cualquier otra más grave. Y creo que esta frase de Gandhi es fundamental. Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final, siempre fueron vencidos. Es decir, la verdad siempre triunfa. Yo no soy místico, eso ya se lo digo, no soy místico. Estoy hablando de un personaje histórico que con determinada metodología venció al imperio británico. Entonces, tenemos que tener claras ciertas ideas que vamos a defender a rajatabla, esté quien esté, porque lo hicimos durante el macrismo, y lo hicimos antes también. Y también tenemos que tener la voluntad de defenderlos. Eso es fundamental. enemigos, imperio, oligarquía, grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, parte del Poder Judicial, su representación política, traidores, pro cambiemos, y libertarios. ¿Por qué son traidores? Pero yo no puedo fundamentar. El que acuerda lo que establecieron por el acuerdo Foradoy-Duncan es un traidor. Están ahí las pruebas. Para los que nos generan una indefensión financiera, como fue el saqueo macrista, es un traidor porque lo hace a propósito, porque es parte de todo un plan. Miren, hay ciertas circunstancias que se pueden ir entreviendo. Como le hemos hablado varias veces acá, estamos en un mundo con tres polos de poder y uno en formación. Es decir, los polos de poder fundamentales, tres potencias, por decir alguna, de magnitud, son Estados Unidos, que tiene potencia militar, científica, industrial. Rusia, que tiene también distintos poderíos, pero sobre todo militar, y China, también, perdón, Estados Unidos tiene potencia económica, que tiene sobre todo una gran potencia económica y que le genera miedo a los Estados Unidos. Esa es una competencia entre esas tres potencias. Por otro lado, está la formación del grupo del BRIC, que tiene a Brasil, a Sudáfrica, a la India, y que también hay influencia china. La cuestión es que nosotros, como siempre decimos, tenemos que preservar nuestra independencia. ¿Y qué pasa? Para poder hacer su guerra económica o política o la que vaya a ser contra China, Estados Unidos tiene que bloquear el poder militar de Rusia, porque Rusia sí tiene poder militar. Y hizo por eso su ofensiva ingresando países a la OTAN, contraviniendo lo estipulado con Rusia, y de esa manera formaba una especie de cordón sanitario, algo que no es nuevo respecto de esa región, con bombas nucleares para decirle a Rusia, vos no te movás si nosotros vamos por China. Para hacer eso, como Ucrania y Rusia son grandes fuentes de energía y de alimentos, necesita sacarlos de otro lado. ¿De dónde lo va a sacar? Como siempre, como hizo en la Segunda Guerra Mundial de nuestra región Indo-Afro-Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vos permitís o establecés la necesidad de vender a precio vil nuestros recursos naturales? Con un terrible endeudamiento, con un vaciamiento financiero. ¿Qué es vaciamiento financiero? Vos no le podés dar valor a tu moneda porque la moneda de referencia, que sería el dólar, fue saqueada, 86 mil millones de dólares durante el macrismo y luego por mal manejo de nuestro actual gobierno. Otros 45 mil millones, pero no por bicicleta financiera. En realidad, por otro tipo de maniobras. Algo de bicicleta financiera siempre hay, pero por otro tipo. Durante el macrismo fue descarado el asunto. Entonces, yo te dejo en indefensión financiera, te empiezo a destruir la sociedad con las directivas del Fondo Monetario y cuando vos tenés que pagar, vas y vendés a precio vil tus recursos naturales, que eran los que ellos necesitaban. Y ellos siempre planean así, de manera estratégica. Así que, a nosotros no nos queda más que estar atentos, estar atentos a qué se hace con nuestros recursos alimenticios, cortar el contrabando de elevación, no dejar que los puertos privados estén fuera de control, es más, estatizar las áreas que hagan falta, pero estatizarlas de manera tal que se defienda el interés y que quede bien en claro cuál es el volumen de nuestro comercio exterior para que entren los recursos para el resto de nuestra sociedad. Acá lo hemos dicho varias veces, en nuestra Argentina tenemos un sistema de propiedad privada, pero no es una propiedad absoluta, es decir, si 500.000 argentinos son dueños de tierra, deben compartir, más que compartir, le deben una proporción de lo que genera la tierra al resto de los 45 millones y medio de argentinos que no tienen tierra. Eso es parte de nuestro ordenamiento jurídico y se hace a través del sistema impositivo tributario. Entonces, queríamos hablar también lo más rápido posible porque nos quedamos sin tiempo, sino de la gran manifestación de movimientos sociales y sindicales que hubo hoy, saludamos a esos movimientos sociales y sindicales desde el punto de vista como organización, el grupo Por Soberanía, con un que estuvieron frente al Ministerio de Desarrollo, frente a, con una consigna muy clara, no al ajuste basta de hambre, creo que eso no tiene ninguna discusión porque incluso no es una consigna nueva en defensa de los derechos de nuestro pueblo. Me parece que la escuela de gobernanza de los funcionarios que están ahí a cargo tiene reacciones totalmente descolocadas, como sabemos. Creo que yo fui abogado de un municipio y sé que el Estado cuando quiere a veces avanzar en disolver algo que puede ser de tipo social, usa normas de seguridad para los menores, de salud pública, entonces dice, bueno, no, no, esto no se puede hacer porque hay un problema de salud pública de minoridad. Creo que es un recurso jurídico-político berreta. Quieren que le diga la verdad. En esto, ante miles y miles compatriotas que se manifiestan, es un recurso realmente berreta. Me parece que va a tener que buscar a alguien que le le diga por lo menos o la guíe mejor. Y vamos a hablar un poquito y quiero leer primero esta parte de esta parte que hablamos, estoy hablando, estoy dando ingreso a la gente a través del Zoom mientras tanto. Esta parte que hablamos de los movimientos sociales es una referencia a algo que me puntualizó mi compañero del Grupo por Soberanía Hugo Lochacov y que yo comparto en todo. Felicitamos a los movimientos sociales por la defensa en el reparto de la riqueza que ellos hacen. En cuanto al financiamiento de las organizaciones sociales, yo me pregunto, ¿no? Cuando los bancos o cuando los grupos agrogarcas ponen plata en todos los medios, la ponen muchas veces en negro o la ponen pagando publicidad, ¿alguien pregunta algo? Porque ellos necesitan hacer eso para su funcionamiento. Ah, pero para las organizaciones populares no puede haber plata para la movilización. Bueno, vayan a otra con ese tipo de tontería. Yo soy hijo de una maestra como dije que murió ahora en diciembre pasado que vengo de abajo. Mis compañeros en un grupo por soberanía, todos los que sirvimos en Malvinas y los demás compatriotas, venimos de abajo. O sea, a mí con esa no me vas a correr. Lo que va para las organizaciones populares tiene que estar. Punto. Después discutirás políticamente algunas cosas. Pero tratar de hacer recortes por las metas que son los condicionamientos, porque yo decía no había condicionamientos. Las metas de fondos monetarios, miren, muchachos, hay que buscar, hay que usar la imaginación. Para ser libre hay que usar la imaginación. Bueno, y quería hablar de este otro tema rápidamente que acá sí lo puntualizó mi compañero también del grupo por soberanía presidente Gustavo Pirich que es el convenio suscripto entre el Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda para la promoción y protección de las inversiones. Inversiones inglesas. Inversiones británicas no argentinas. Estos convenios, me acuerdo uno que firmó Urquiza después de de su victoria en Caseros cuando Argentina le había ganado obviamente a Gran Bretaña en la guerra del litoral y siempre había concesiones recíprocas. El primero es que en esa época el comercio argentino los barcos argentinos no iban a llegar al Támesis pero los ingleses sí iban a llegar al Río de la Plata. Entonces siempre se dan beneficios mutuos que solamente puede utilizar una parte. Y dice esta ley que creo que quiero que la tengan presente porque la vamos a ver artículo por artículo no ahora pero a lo largo de los programas es la ley 24.184 de inversiones de protección de las inversiones británicas feo ¿no? muy muy feo y quiero ir directamente al artículo promoción y protección de inversiones cada parte contratante promoverá y creará condiciones favorables para que inversores de la otra parte contratante inviertan capitales dentro de su respectivo territorio y sujetos a su derecho de ejercer los poderes confedidos por su legislación admitirá dichos capitales las inversiones de inversores de cada parte contratante recibirán en todas las ocasiones un tratamiento justo y equitativo y gozarán de la protección y seguridad constante en el territorio de la otra parte contratante ninguna parte contratante perjudicará de alguna manera con medidas injustificadas o discriminatorias la gestión mantenimiento uso goce o liquidación en su territorio de inversiones de inversores de la otra parte cada parte contratante observará todo compromiso que haya contraído con la relación de inversiones de inversores de la parte contratante y este los inversores de una de las partes contratantes cuyas inversiones en el territorio de la otra parte contratante sufran pérdidas a causa de guerra u otro conflicto revolución estado de emergencia rebelión bueno etcétera o como consecuencia de acto arbitrario de las autoridades ocurridas en el territorio de la contratante recibirán de esta un tratamiento no menos favorable que el otorgado por esta última parte contratante y acá viene otra las inversiones de inversores de una parte contratante no podrán en el territorio de la otra contratante ser nacionalizadas expropiadas o sometidas a medidas que tengan un efecto equivalente a una nacionalización o expropiación en adelante denominadas expropiación salvo por razones de utilidad pública relacionadas con necesidades internas de la parte contratante sobre esta una base no discriminatoria y a cambio de una compensación pronta adecuada y eficaz y como esto viene una serie de normas en esta ley la 21 24 184 que favorecen al capital británico y explican un poco también la protección que puede tener Lewis y sus actividades creemos que esto por lo menos en su aplicación tiene que ser nulo totalmente o sea no se puede aplicar esto no vemos por qué tiene que haber un convenio especial para las inversiones británicas esto si se entiende desde la lógica de haber realizado el acuerdo los acuerdos de Madrid pero justamente porque es de esa época pero nos parece que hay que reestudiar esta ley y en su caso apartarnos de muchas de sus disposiciones basta basta no queremos litio para los británicos no queremos petróleo para los británicos si quieren no hay problema devuelven las Malvinas como hemos dicho nosotros establecimos una propuesta que se basa también en el caso de Chagos y ahora le quiero dar entrada a Florencio antes de terminar la propuesta es muy sencilla devuelven como tiene que ser la propuesta que finalizan un conflicto después vendrá la letra chica que hacen los diplomáticos devuelven Malvinas Georgia y San Luis del Sur forman parte de la provincia de Tierra del Fuego el gobernador es ese pero ellos tienen una amplia autonomía dentro de ese tienen sus autoridades locales pero el gobernador en vez de ser hoy por hoy que tiene un gobernador británico es el gobernador de Tierra del Fuego con la que pueden constituir una región económica pueden quedarse con una escuadrilla en la base de Monte Agradable nosotros ponemos otra de igual calidad pueden dejar un buque en la zona nosotros ponemos otro de igual calidad puede quedar un poco del Instituto Antártico Británico nosotros construimos todo lo que nuestro Instituto Antártico necesita pero forma vuelve a integrarse que esa es la lucha a integrarse a nuestro territorio es decir a la efectiva soberanía argentina ahí sí muchachos hablamos de economía ustedes traen estos capitales de Europa o de Estados Unidos nosotros traemos estos capitales de Latinoamérica con Brasil y ahí hablamos de reabrir la zona o abrir la zona de explotación pero devuelven toda la soberanía de manera efectiva ahí sí o sea es al revés ellos siempre quieren que hablamos todos a explotación y después hablan de soberanía no muchachos eso es colonialismo no somos pelotudos bueno ahora le voy a dar entrada a Florencio hola Florencio hola disculpa que te tardé un ratito después de unos días sin participar si querés compartir con la audiencia sí nacimiento de mi segunda nieta que se llama Uma la semana pasada así que bueno estuvimos patas para arriba imagínate así que bueno te estaba escuchando atentamente y la última parte que vos decías y estuve vi por ahí algún titular sobre esa ley no vi exactamente los detalles pero me hiciste acordar a Rafael Correa en un momento de su mandato cuando los primeros tiempos de su mandato le propusieron o casi le quisieron imponer que Estados Unidos establezca una base militar en Ecuador y él dijo no hay ningún problema instalen la base no hay ningún problema pero nos dejan instalar una base ecuatoriana en Florida esa fue su respuesta ahí terminó todo ¿no? obviamente sí es es la lógica del del este del que se lleva todo por delante del conquistador del para mí el ladrón el conquistador ha sido ladrón todo lo demás es cartón pintado ¿no? tal vez trato de sintetizar mucho ¿no? y y hoy Héctor quería este no sé ¿me están escuchando? sí, sí te estamos escuchando perfecto sí, sí que hoy no no vengo con música este como la otra vez también pero prometo que las próximas semanas si vuelve vuelve la música la música militante no una música este o de o de o de recuerdo a los grandes de de nuestra de nuestra cultura musical nuestra cultura popular musical y y hay un tema ¿no? la semana pasada justo en medio de de toda la este el despelote perdón el término familiar por la por el nacimiento de la beba la Organización Mundial de la Salud determinó que finalizó la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 y yo estuve pensando desde que vi esa noticia como bueno muchas veces en este programa me refería o o indiqué años atrás lo que lo que era correcto lo que lo que debía tenerse en cuenta en cuanto a informar a la población a los compañeros los compañeros que es que era la la realidad la evidencia científica que empezó siendo muy poca allá en el 2020 y que a medida que fueron pasando las semanas los meses se fue aprendiendo se tuvo que aprender cómo tratar la neumonía que era lo que se llevaba llevaba la muerte a la gente entonces hubo que construir todo desde cero prácticamente a nivel de la salud a nivel internacional una enfermedad nueva que atacaba al ser humano infecciosa muy altamente transmisible entonces yo creo que tenemos que reflexionar y sobre todo yo pensaba dar ciertas conclusiones y la principal es no perder la memoria de lo que pasó pasaron cosas muy graves yo pienso que determinados comunicadores mediáticos sean periodistas sean gente de la política deberían haber ido presos realmente después de decir las barbaridades que dijeron en medio de la pandemia sin tener el menor conocimiento de a qué se estaban recibiendo yo la verdad he escuchado cosas y me he quedado perplejo me he quedado como como que decía no no puedo no puedo creer que esto esté pasando no puedo creer que esta persona la verdad le da muy bien el término que esta bestia esté en un programa masivo con con micrófono abierto con la cámara frente a la cámara y diciendo las barbaridades que decía sea quien sea como también haya habido personajes de la política que llamaban a la gente a rebelarse contra las medidas de prevención porque la cuarentena no es algo que nos impusieron dictatorialmente fue un evento único esto en casi 100 años entonces la cuarentena era obligatoriamente había que adoptarla porque no había otra forma para frenar la como te decía para frenar al virus para que el virus no llegara a cientos de miles de personas al mismo tiempo y que de esas cientos de miles de personas iba a haber muchas miles de personas que iban a tener que ser hospitalizadas y los medios de salud iban a estar totalmente bloqueados saturados por la cantidad de gente y iban a impedir que gente afectada por otras enfermedades pudieran llegar a atenderse y también podían llegar a morir entonces una primera reflexión es recordemos siempre quienes fueron los que hicieron eso no no nos olvidemos de eso no nos olvidemos porque hay algo que yo busqué en su momento en medio de la pandemia en medio de la cuarentena buscando leyendo y vi que un periodista que creo que era de la BBC la publicación escrita de BBC se tomó el trabajo de revisar por qué la humanidad se olvidó de la pandemia de la gripe la mal llamada gripe española que afectó al planeta entre 1918 y 1920 y cómo no quedó una memoria o en la memoria digamos de la humanidad un evento como ese bueno entonces tipo se tomó el trabajo de revisar unas alrededor de 20 enciclopedias que se publicaron en el año 2000 en Occidente distintos países de Occidente y estas enciclopedias recopilaban los los eventos más importantes del siglo XX bueno de esas 20 o 20 y pico enciclopedias el tipo observó que solamente cuatro enciclopedias mencionaban la pandemia de la gripe de 1918 a 1920 paradojas de la vida ¿no Héctor? sí seguro no sé si querés que pongamos un tema de música para que esto sea más dinámico y después hablamos lo que sí te propongo si no te molesta cinco minutos después sobre lo que está pasando con el capital la penetración del capital británico y la cultura británica que es lo peor o sea intercambio cultural siempre hay nadie se opone ahora cuando te ponen el idioma de ellos y te imponen eso es otra cosa es dominación cultural hablamos cinco minutos sobre eso para redondear un poquito yo te leo un poquito la noticia sí sí dale dale para redondear un poco no olvidar esto no tener presente quienes cuidaron a la gente y quienes no importantísimo recordar siempre eso recordar quién apostó a la vida y quién apostó a la muerte lo dijimos muchas veces pero vamos a poner en términos concretos es una vergüenza que los traidores de Procambiemos le echen la culpa a nuestro gobierno que tanto hizo para defender la salud de nuestros compatriotas sobre los 130.000 víctimas por cuyo descanso pedimos compatriotas que murieron por el COVID fue una pandemia murieron millones y acá se protegió de la mejor forma como muy bien destallaste vos mes a mes en nuestro programa así que bueno sabés que hubo unos dos comités internacionales que analizaron la pandemia y dieron propuestas para que haya sido esta la última pandemia o sea dieron tres hay una de las comisiones esta de la OMS que dio 13 propuestas para que esta haya sido la última pandemia ¿qué pasó? ¿qué es lo que diagnosticaron? que la humanidad perdió el mes de febrero del 2020 lo llaman el mes perdido todos aquellos que analizaron la pandemia al mes de febrero del 2020 lo llaman el mes perdido porque en ese momento cuando venían las advertencias ya entre mediados y fines de enero del 2020 de lo que estaba pasando en China y cómo se diseminaba el virus ya en ese momento se tendrían que haber tomado un montón de restricciones por ejemplo los vuelos los viajes viajes por barco por tren por lo que sea para impedir que el virus se diseminara por todo el planeta como lo hizo y recordemos a Bullrich incitando yendo ella misma pero muy protegida a las manifestaciones contra es increíble lo que es la perversión porque es una actitud perversa vos haces manifestaciones contra los cuidados sanitarios en una pandemia y después le echas la culpa de los muertos al gobierno que si los protegía es perverso eso típico de Bullrich lo perverso es típico de Bullrich olvídate obvio bueno vamos con la canción porque tenemos conclusiones de la pandemia hay un montón más lo que hacemos por ahí después hablar cinco minutos de esto que yo quiero dejar en claro que a vos te va a interesar porque somos compañeros con criptos combatientes por Malvinas el primer tema el tema que vamos a pasar ahora es de Café Tacuba que es una banda mexicana de rock de rock alternativo que se creó en 1989 tiene un proyecto cultural de vanguardia que mezcla rock y temas de cultura popular